Y bien amigos, continuando con más de esta programación local aquí en DeLatinos, como todos los jueves, trayéndole la información más reciente de las escuelas públicas de Minneapolis desde el Davis Center y hoy me acompaña nuevamente Leticia. Leticia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Diana, muchas gracias. Buenas noches a todas las familias. Estoy muy contenta. Pues quería hablarte de dos programas que vamos a tener en el departamento global. Uno es para los niños, que va a estar en la Universidad de St. Thomas, en el centro, porque tienen dos campos, pero en el campus del centro y empieza el 18 de junio. Es una súper oportunidad para los niños. Es para los niños que van a entrar al noveno, para que conozcan qué va a pasar en el futuro cuando entren a nuestras escuelas en la secundaria. Y es de liderazgo súper divertido también, porque tenemos hasta fútbol, tenemos oportunidades de ir a un campamento todo el día y escalar y divertirnos. Y también pueden tener la oportunidad de ver qué es ir a la universidad los estudiantes. Para los estudiantes de noveno, estos son estudiantes varones. Tengo entendido también que esto es un programa de tan solo una semana, donde no solamente van a poder divertirse, pero también van a tomar quizás, no quiero decir cursos académicos, pero sí van a aprender algo más, ¿no? Claro. Mira, tenemos varias gentes que van a ser voluntarios durante el campamento, incluyendo directores de las secundarias, que sería bueno que los conocieran. Y también tenemos líderes en la comunidad. También van a tener un poquito de sabor, qué es estar en los campos, cómo tenemos también pueden escoger su propia comida, que es riquísima, no es por nada. Buenísimo. También hay uno para las niñas, que este comienza el 25 de junio, y es el mismo, la misma idea, pues, de enseñarles a ellas también un poco de cómo va a ser la prepa o la secundaria, también algo de la universidad, ¿no? Sí. Para las chicas vamos a tenerlo en la Universidad de Minnesota. Así que los dos campamentos van a tener transporte. Vamos, van a tener, los vamos a recoger donde la parada del autobús los recogía y dejarlos igualmente. Es una, de veras, es una súper oportunidad. Espero que consideren ir porque durante el verano perdemos mucho y es solamente una semana, así que no puedes tener otras actividades. Vamos a tener deportes, diversión, también un poquito académico, pero más que todo enfocarnos en qué, cómo es la vida en la secundaria. Y es importante también recalcar que estos programas, como bien dijiste, incluyen transporte y también incluyen lo que es comida, el almuerzo para estos estudiantes. Y también es muy importante decirles que estos programas son completamente gratis. Por lo general, estos programas valen, tienen un valor de hasta mil dólares y lo hacen particularmente. Entonces, es importante que ustedes sepan esto y también como que animen a sus hijos a ir. No solamente es algo académico de aprendizaje, pero también es algo de diversión para ellos. Y también pueden interactuar, como bien dijiste, con los directores, quizás hasta con otros estudiantes que van a ir a esta secundaria como ellos. Tienes la razón. Uno de los puntos que me ha gustado mucho cuando hemos hecho estos campamentos es que los niños tienen amistades, forman amistades para entrar a la secundaria juntos, que normalmente no tendrían la oportunidad de interactuar entre ellos. Muy bien, muchísimas gracias, Leticia. Para más información sobre estos programas, brevemente, ¿a dónde se pueden comunicar? Por favor, que llamen al teléfono en pantalla y dejen su... Yo les regreso la llamada, obviamente. Que dejen el nombre de sus hijos y su teléfono. Y yo los registro. Muchísimas gracias, Leticia. Siempre un gusto. Gracias, gracias, Diana. Y bien, amigos, ya saben, vamos a continuar con más de la programación aquí en The Latinos. Gracias. Gracias. Gracias.